¿Y para qué llorar en la mañana? ¿Cuándo ya sé que nieva en la montaña? ¿Cuándo diré las cosas que no dije? ¿Ya no te asombra que sean tan tristes? Quiero llorar, no puedo hablar Ser un gigante menor de edad Quiero llorar, no puedo hablar Ser un gigante menor de edad ¿Y por qué no? Quiero hacer que sea imposible La vida juntos, un sueño terrible Y cuando pasan cosas que uno sabe ¿Qué pasará? Es mejor alejarse Ya pasarán, ya lo verás Simple la pena y largo el llorar Ya pasarán, ya lo verás Simple la pena y largo el llorar Ya pasarán, ya lo verás Ya pasarán, ya lo verás Ya pasarán, ya lo verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.